Hola, hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los juguetes y la importancia que son los juguetes para nuestros loros o cualquier especie de ave. Las aves tienen mentes muy activas y necesitan jugar para mantenerse ocupadas y felices. Al igual que a ti te gustan los juegos, a tu mascota también les conviene algo de divertimento para hacerse felices. El aburrimiento es una de las principales razones por las que muchas aves se quitan sus propias plumas. Por eso es importante que le ofrezcas juguetes adecuados a tu mascota, para que pueda entretenerse todo el tiempo que quiera. A la hora de elegir qué juguetes queremos dar a nuestro loro, tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, pensaremos el tamaño de nuestro loro. Las dimensiones del juguete para un loro de tamaño grande son diferentes que para un tamaño pequeño. En segundo lugar, deberemos tener en cuenta el tamaño de su jaula. Si el juguete que vamos a colocarlo dentro de ella, debe seguir quedando suficiente espacio libre para que el loro no se sienta agobiado. Por último, los juguetes serán diferentes si tenemos un único loro o varios loros. Si el juguete es para amar un loro, ojo, deberemos tenerlos observados para evitar conflictos. Una vez analicemos estos factores, elegiremos qué tipo de juguete podrá gustarle más a nuestro loro, o cuál de ellos es el más práctico para su condición física y mental. Eso también dependiendo de la edad de nuestro loro. Los juguetes colgantes. Las aves les encantan estar suspendidas sobre las ramas de los árboles. Los juguetes colgantes, como un columpio, provocan esa sensación de estar sobre una ramita que se tambalea. Esos juguetes fortalecen además la musculatura de las patas. Se pueden colocar varios columpios y distintas alturas para estimular que salte de uno a otro. También le podemos colocar ramas naturales. O también los árboles de java. Los juguetes para trepar. Los loros son trepadores, por supuesto. También son animales voladores. Pero en los bosques tropicales donde la vegetación es muy tupida, a veces es más fácil de trepar por un árbol a otro que volar. Por ello, los juguetes con escaleras o simplemente posaderos colocados de forma diagonal en el vuelo, favorecen la capacidad trepadora de estas aves. Además, los loros trepan ayudándose de su pico. Y estas escaleras posadoras o las más de madera cumplirán también una función de desgaste y mantenimiento de las uñas y pico. Juguetes interactivos para loros En la libertad, los loros pasan una buena parte de su tiempo buscando alimento, manipulándolo y comiéndolo. Existen juguetes dentro de los cuales podemos introducir alimento, para que el loro se entretenga sacándolo. No hace falta que sea un alimento especial. Está demostrado que un loro preferirá tener comida de este modo, aunque sea el mismo alimento que tiene disponible siempre en su comedero. Juguetes para estimular la actividad física O parque de juegos, también llamados. Aunque no lo parezca, por su fisiomanía, los loros pueden padecer obesidad. Eso, ya lo comentamos en otros vídeos, el exceso de semillas de girasol y una mala alimentación puede producir obesidad en nuestras aves. Es un problema muy serio que puede afectar gravemente a los hígados, a los órganos y llegando a producir la muerte. Si tengamos o no un loro con problemas de peso, es importante que se mantenga ejercicio. Existen juguetes llamados parques de juego, donde el loro puede realizar varias actividades como trepar, colgarse, buscar alimentos, etc. Esto es como un todo en uno para loros. Juguetes para morder Los loros necesitan mantener su pico sano. Para ello, dedican tiempo a picar diversos objetos. Los mejores son los de material natural, que son los que marduran también. Como la madera, también podemos usar hueso de jibia o piedra de calcio. Esto también aportará un extra de calcio y nutrientes muy beneficiosos para ellos. Sea para mantener una longitud correcta al pico o no. Los loros son muy destructivos, por lo que les encantará que le demos también trozos de cartón para poder deshacerlos. Ojo, los trozos de cartón que no sean pintados. Podéis visitar nuestra pala general Amazon, donde encontraréis todo lo necesario para vosotros sabrosos de juguetes, como alimentación, como jaulas y todo lo necesario. También, de esta manera, colaboráis con el canal. Muchas gracias y hasta otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!